He comido en la mesa. Espérame, por qué voy por ahí. ¿Quieres que lo van? Sí, vos. Ay, no podemos entrar aquí, pues vos disculpás. No, yo, yo. ¿Por qué iban a dejarlo? ¿Qué es el solino? Espérate que este fresco más. Quitate, vos. Espérate, vos. ¿Cómo se hace? Tienes que explicarnos, tienes que explicarnos. Mira, aquí estabas deshaciendo la masa. Aquí lo estoy colando. Mira que la cuñada de la vida copia ahí, vos. ¿Quién? La cuñada. ¿A mi cuñada? ¿A mi cuñada? ¿Tu cuñada? A ella, pues, Stephanie. Sí, le diré. Bueno, pues sí, linda, entonces el procedimiento es de que agarras el poquito de masa. Ajá, se deshace. ¿La deshacés? ¿Y ahí? Sí, ahí se cuela. Se cuela. Sí, ahí me he hecho azúcar, vos, y le he hecho el hielo. Pero hay muchas quienes ustedes han comido tortillas. Recién se acaba del comal. Y le echan este queso. Y hacen la pelotilla. ¡Qué rico! ¿Y este fresco de masa, este fresco de masa ya lo hace? Sí, ya, pero ya tengo años ya desde que mami estaba, entonces fíjate que hace como unos, hace como unos siete años quizás. Dicen que cuando está dando bebé. ¿Todos los días, entonces? ¿Es bueno todos los días? A ver, no. ¿Cuándo va a tener un bebé? Pues sí. Sí, pues entonces explícate, porque pues sí, ya la mujer está grande. Es que ella dijo, va, vos, este... Ey, muchas, dáselo allá a la Tere, voy a ver a ver si lo puede hacer ella. Dina, pero ¿y eso cuando lo botas, pues? ¿Y por qué le tiembla la mano, suegra? ¿Cómo me tiembla la mano? ¿Aquí en esto? No, en esto, yo cuando estaba ahora en la isla, le decían... Déjala a la Tere, popo. Vaya, suegra. Tere, se le voy a ayudar aquí. No, 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 déjala, 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 déjala. Allí tiene que echar algo. Bueno, entonces para la gente que está en otros países, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Quién recuerda de alguno de ustedes cuando estaba en El Salvador? Ha tomado... Así no se hace. Espérate que ahí anda la cuchara ella. No, yo aquí tengo una, pues. A ver. Bye. Aquí está uno. No hay un corta, por ahí un corta. Y esto, esto dicen que es bastante bueno cuando uno siente como siete más de mal de orin. Bueno. Porque como... Pues sí, ¿eh? Prácticamente el organismo. El vientre y todo eso. No, el organismo. ¿Cómo dijo? Loca, me dijo. No, hombre, el organismo. Usted sabe que a uno le falta receta. Sí, me lo falta. Loca, te estaba diciendo. Vale. No se lo falta. Vale, y esto es lo único que falta, vamos. Sí. Permítame. Vale, entonces el procedimiento es para allá. Pero de verdad que de maseca no se puede hacer porque no es lo mismo, ¿verdad? No queda igual. ¿Cáritu, verdad que no es lo mismo? No. Ajá. Entonces, este... Es rico así, natural, de puro maíz. De puro maíz, ajá. Y este fue el maíz que molimos, vamos. Para que vean que no vamos cualquier cosa nosotros. Y el atol de maíz usado es súper rico, vamos. Lástima que... No puedo... Bueno, yo no lo puedo hacer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? A mi bebé... Ya puedes hacerlo vos. Solo... No, o sea... Te digo que no me corta porque un día que mami estaba haciendo, me dijo que me fuera ahí porque él iba a cortar. Y Cabal se le cortó cuando yo y... O sea, no sé cómo. O sea, se puede hacer ojo vos. Entonces, con razón la Cristina la trae... La flechaste, le hiciste ojo, ajá. Yo así puedo hacer atol. ¿Cuándo me hace, carita? Atol de maíz. Me dijo, entonces no. Va, está buena la suegra. Atol de... ¡Suegrao! Venga. Va. Vaya, y eso es todo. No, pero eso no lo tiene que dejar ahí, no sea sucia. No, allá se va a botar solito, ajá, sí. Vaya, entonces... ¿Vaya el azúcar? ¿Vaya el azúcar? Sí, me gusta cómo hablo esta con seta. ¿Por qué hablas así, pues? Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. De repente le salen las... Así, en el salado. Con las setas. A veces yo hablo así, pero no es que yo quiera. No es que yo te... De un solo se le sale a uno. Yo no puedo ni hablar de las setas. ¿Y el azúcar? Ahí está. Pruebenlo. ¿Qué falta? Oye, ¿ya le echó azúcar? Aquí hay. Ah, ya le echó, dice. A ver. Ay, a ver qué tiene la linda. Ay, déjame qué. Lina. Pero es que no alcanza, lina. Ey, suegra, venga. Venga, suegra. Pruébelo. Mira, mira la chana. Como es de meque. Hola, ¿te lo vas a ir a qué? Mira lo que vino a ver aquí. Mira. Y dice, mira, ve. Mira, pues vimos este bote. Yo pensé que era el azúcar. Y yo le digo, uy, a ver qué es eso. Le digo, esa marrama. Te voy a hablar. Me dijo, mira. Esto no es para junca. Es que esto no es para usted. No es para nosotros. No es para usted. Esto lo vamos a ir a regalar. A tú, mamá. Me voy a poner por allá. ¿Qué me voy a poner? Tras que le puso la panza al pobre maíz cuando lo estábamos destripando. No me quiero probarlo. Está rico. No, es que no sabíamos que no estaba dulce. Pero ha de estar falso. No, está bueno, lina. No, sí está bien, sí está bien, lina. Y no pidieron el azúcar. Échale más, mami, lina. Échale más. Ella no agarra con el hielo. Es que según nosotros no sabía. Vaya, yo tengo una pregunta. ¿Por qué ella no agarra cuando está el hielo? No sé, pero no agarra. Pero si hablas, ¿por qué tenés que saber? Ajá. Solo cuando yo hago fresco me dice primero hacerlo y después le echas el hielo, porque si no después ya no agarra. Pero ¿por qué no agarra? O sea, por lo que estáis pidiendo el hielo. Por lo caliente del hielo. No, está helado. Bueno, digamos que sí va, pero al final... Es caliente. Al final es caliente. ¿Por qué? El hielo es caliente. Cuando te ha quemado, cuando te ha quemado y te echas agua helada, te quema. En vez de sentirte que te está refrescando y eso hace que te hinche. Bien te quema. Sí o no, que cuando... Gran risa la de la chana. Pero mira, y la sandía, ¿por qué dicen que es ácida? ¿Qué tiene que ver eso? Porque sí es ácida la sandía. Pero yo es dulce, lo siento. Es más ácida que el limón. Pero yo la siento dulce. ¿Quién le está hablando? La cuñada le está hablando. Suegra, ahora le está hablando la cuñada, vaya a ver. La va a botar... Llevémosla para la mesa. Es que está caro, mucha, vámonos para allá, güey. Venga, suegra. ¿Se quemaron una certín? Lleva a mí una. Lleva a mí una, por favor. La tele, ¿por qué está en la cámara? Trabajando, ¿no? ¿Por qué hay yo? Está al maní. ¿Segura que no hago nada, Mónica? ¿Segura que no hago nada? No. Vaya. Después vamos a regresar también en el siguiente video porque tenemos que hacer eso, miren. El queso. El queso. Para... Ey, yo no tenía así la torrilla. Estamos cerca de donde me metí acá. Me voy a juntar a la partudia, pues va. Aquí me voy a entalló. Mira la cara, gran cara. Me voy a juntar a la partudia con usted. Hace para allá. ¿Ustedes quedate en medio mejor? No, aquí a la parte de la carita. Aquí me siento bien. Va, Elina, sentate, papá. Me voy a ir a la noche. ¿Va a tremer allá donde Ángel nací? Suera, yo tengo que ser atenta a usted. Yo voy a entrar a la mía. Allá vaya con la... Va a ir la Mónica con vos. Sí, miren, este guacalo lo mantengo aquí por la leche. Porque como no se... Por la crema no se puede estar movilizando. Bueno, la manta usted ya ha quitado. Estaba tapada. Así. Qué rico, estamos comiendo. No nos habían dado cuenta. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No nos habían dado cuenta. De verdad. ¿Quién nos había dado cuenta? Niña Terri, ¿por qué le decimos así a ella? Bueno, le dice... Porque usted le pudo, ¿eh? No, momento, momento. Ya va de chambrosa. ¿Cómo dijo en el en vivo? Vale, pero... Pero, ¿quién fue? ¿Quién fue la que... La que... La que dijo eso? No fui yo. No. Chambrosa. No. No sé, pues... ¿Verdad, Nia Mónica? No cebollín. Digo, Toromuco. La Lina me dijo, pero de ahí... Pues sí. Miren, es que yo... Fue una plática. Fue algo que yo dije, pero... Pero verdad no era así para... ¿Verdad? No, no, no. Pero es que... O sea, yo nunca me imaginé... Pero es que mire, ve... Aquí... Hay que tener cuidado... Porque todas somos bien tremendas. Bueno, a mí por... Ya lo dijo fuera de cámara. No, por eso. A mí por mi corte de pelo... Bien, 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 bien hermosa va por... Lo dijo fuera de cámara. Y ella en vivo lo dijo. Y hasta el pobre, ya saben quién. Así que de un solo... De un solo ella fue la que te puso en videos y todo eso. No fue la niña. No, güey. Y cizaña andando. Yo solo a ella le dije. De cizañosa. Y la carita. Pájelo aquí, Toromuco. Vaya mala vibra, tenga, pa. Toromuco. Miren, ve... Yo pedí un plato grandecito. ¿Para qué me llenar? Mira. Un poquito, mira. Según ella... Es que mire, según yo... Pensó que le iban a llenar el plato. Que me lo iba a llenar así. Cazando el queso con la comida. Mira. Ay, yo no. Vaya, coñata. Es que según ella, este... Alejen el queso de aquí, por favor. Alejenlo. Llévenlo. Llévenlo. Páselo ahí a la línea que lo llevo. A la línea de ella. Díselo. Este. Vaya. ¿De qué estamos hablando, Toromuco? Pues sí. ¿De qué estamos hablando? De que me quiero comer todo el queso, dicen. Ay, todavía falta hacer... Y habla barro, mírame. Ahí estaba el pedacito. Páselo ahí a la... Ahí dices que rico se pateco. Sí, está bien rico. ¿Vaya usted? Acá se me da tortilla, por favor. Pues sí. Traía un gusano a los ejotes. Yo me lo comí. No, pero... Sí. Bueno, pues entonces, buen provecho para todos. Gracias. Y regresamos en el siguiente video, haciendo el queso, vamos. Haciendo el queso. Ahí está bien. Así que ahora regresamos. Veneción.